Hace tiempo que yo guardo sentimientos Recordando lo que tú fuiste en mi vida Hace tiempo que yo vivo aquí sufriendo Porque mi alma, pobre alma, no te olvido Estas vidas son ahora muy distintas Tú eres de ocho y yo sigo siendo tuyo Me escondiste en tanto a mi principio Y llevo en el alma tanta orgullo Dime que me diste priega y linda Creo que me tienes enyermado Porque todo cambia en esta vida Como solo mi cariño lo ha cambiado No te culpo Decir falsa y traicionera Te perdono Porque todavía te quiero Aunque pase una y muchas primaveras Olvidarte No podré yo que quisiera Dime que me diste priega y linda Creo que me diste priega y linda Creo que me tienes enyermado Porque todo cambia en esta vida Solo mi cariño lo ha cambiado Lo que no tío Lo que voy a hacer Lo que toda bela